muy buenas a todo el mundo tropa bueno hoy os vengo a presentar lo que es algo un poquito curioso vale igual algunos ya lo tenéis o lo habéis visto pero bueno yo si más un día lo bien que bueno en mi canal ya tengo la visión de uno pero este es distinto pero en una manera menos un soplete es un mechero tipo soplete pero una cosa buena que trae es que aquí lo que son unas herramientas está compuesto por bueno esta especie de como de como escribirlo y tal porque es como un punzón tampoco es no corto son los escariadores ni nada igual y al margen pues este mini estornillador de estrella que uno esto pues para las gafas y así tal pues viene muy bien vale y por eso y me pareció curioso y lo cogí por eso y aparte que bueno pues bueno al margen pues bueno veis que viene muy bien protegido por detrás también además es recargable tiene también un seguro vale para que no se os encienda depende donde lo llevéis o si le presionáis accidentalmente y luego para si queréis más o menos puerta de soplete y bueno ya lo voy a enseñar para que veáis que tiene mucha mucha potencia y eso que tampoco ahora mismo no le queda demasiado demasiado gas vale pero ya veis que aún y todo tiene mucha mucha potencia y bueno espero que os haya gustado si os asistéis a darle un buen like si no se si no se inscribí este gráfico a la campaña para que les haya participación ya le compartimos las redes sociales y dejar un buen comentario venga hasta luego que se os asistirá nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y y y